Todo pasa en 24 horas. Hasta el 17 de marzo se extiende el plazo de postulación para ser voluntario permanente de Teletón. Para ser parte de este grupo debe ingresar al sitio web de la institución y llenar un formulario. Dentro de los requisitos se pide tener un tiempo mínimo semanal para realizar servicio y capacitaciones. Pelarco recibió un camión Amplirol y seis bateas acopiadoras que servirán para dar curso a puntos limpios en el corto plazo, efectuando una recolección de desechos no domiciliarios. Su costo es de 144 millones de pesos, financiado con recursos del gobierno regional. Será un actor protagonista en la eliminación de microbasurales. A través del sitio www.innova.fosis.cl se puede postular al programa Innova Fosis 2024. El llamado es a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, universidades e institutos de educación superior a presentar soluciones innovadoras para desafíos prioritarios de pobreza y vulnerabilidad social, financiando dos pilotos con un monto de 50 millones de pesos cada uno. Este año los desafíos apuntan a la inclusión laboral y fortalecer habilidades en jóvenes y adolescentes. Todo pasa en 24 horas.